¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿El qué no puede ser posible? Esta no es una de tus bromas, ¿o sí? No, 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 de verdad, yo no hice nada ¡Ya díganos qué les pasa! ¿Eh? Ah, perdón, no, no, no los había visto ¿Por qué ustedes dos están tan asustados, eh? Encontremos uno de los tres cristales Tenemos que ir a buscarlo ¿Podemos ir con ustedes? ¡No! ¿Qué? ¿Pero por qué no? Esto es una misión importante El destino del universo está en nuestras manos Vámonos, gente como ustedes no lo va a entender Vamos, Rosti, no seas así Prometemos que nos vamos a portar bien ¡Por favor! Ah, ok, está bien Pero una mínima tontería que hagan Y lo devuelven y se van patitas a su casa, ¿ok? Señor, sí, señor Oigan, esto no parece tan mal De hecho, este lugar se ve bastante lindo y tranquilo Eh, más o menos ¡Ah, pero qué es eso! Oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué están haciendo aquí? Mi nombre es Menin Y estos son mis amigos Amy, Max, Chloe y Rosti Somos de otro universo Y vinimos aquí para buscar uno de los tres cristales Que nos hace falta recuperar Para salvar el universo de un viejo loco Eh, lo siento Me gustaría ayudarte Pero estamos ocupados con algo Los pájaros y los cerdos estamos en una guerra Porque se quieren robar nuestros huevos ¿Y qué hay adentro de los huevos? Pues polluelos, güey ¿Qué va a haber si no? Ah Hablando de huevos ¿Dónde están? Ja, ja Gracias por los huevos, pájaros inútiles ¡Cómanse mi polvo! ¡Nos vemos! ¡No, se están llevando nuestros huevos! Efe, compa Efe Ok, ya sabemos a dónde se va ese cerdo Y sabemos qué tenemos que hacer ¿Hacer bromas? ¿Los molestamos? No, no y no Tenemos que ir a recuperar los huevos Eh, ¿deberíamos seguirlos? Quizás si nos ayude una boja de cristal Listo, majestad Aquí están sus huevos Oh, qué bien Ya tenía un antojo De unos buenos huevos ¡Torri! ¡Le va a doler un chingo! Ja, ja Qué gracioso Ross Bájala tus chistes, ¿sí? Ah, disculpa ¿Quién rayos eres tú? ¡Regresanos esos huevos! Ah, ya veo Son amigos de los pájaros Escúchame bien, rey cerdo Tú no me conoces Yo no te conozco a ti Pero nos vas a regresar los huevos Y lo vas a hacer ahora Sí, sí, sí Cómo no ¿Quién te crees tú Para decirme lo que tengo que hacer? Ah, ¿quieres saber quién soy? Yo soy 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 un cacahuate Bueno, eso fue bastante fácil Qué, ¿por qué me miran así? ¿Fue por algo que dije? Bueno, al menos lo tenemos Gracias por ayudarnos a recuperar esto De nada, gracias a ustedes por ayudarnos Y recuerden, cada vez que necesiten algo, cuenten con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, ya está Gracias por ver el video ¡Gracias!